Vamos a darle la bienvenida en el día de hoy a los chicos de Perro Píldora, que allí los pueden ver. Así que, bueno, le damos la bienvenida a los franciscos. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Muy buenas. Bueno, me alegro. ¿Qué onda? ¿Conocían el estudio? ¿Habían venido a ensayar acá alguna vez? Yo sí. Mis tempranitos 15 años, ahí, tenía una banda con unos amigos y veníamos acá porque nos quedaba cerca de la escuela. Ah, mire usted, mire usted. Bueno, ¿y qué onda ahora cuando se encontró nuevamente así con la sala? Un flash, la verdad que cambió una banda. No tenía ni idea cuando venía que acá había un estudio con una batería hermosa, con toda la caja y todo. Así que, nada, la verdad que un flash. Nos está hablando uno de los franciscos, ¿no? El Zampa, ¿no? No, Ruiz. Ruiz, bueno, ahí está, el Zampa. Yo soy el Zampa. Bueno, ¿y ustedes se identifican así? Porque los dos franciscos, ¿no? Deben ser todo un, bueno, ya están reacostumbrados, pero... Yo soy Zampa. Claro, él lo llama más por el apellido y a mí los pibes me dicen gordos, así de cariño. Claro, bueno, a ninguno por el nombre, como suele pasar, como suele pasar. Bueno, chicos, van a estar presentándose en la Usina Cultural el día de mañana, ¿no? Allí en Jujuy 2844, donde anoche estuvo el jefe también, estuvo Pato Galetti, estuvo por ahí. Bueno, nos cuentan un poco de qué se trata todo. Están como en parte del ciclo emergente, ¿no? Claro. En esta propuesta de marzo que tiene el lugar. Así es, sí, estamos abriendo ahí lo que sería la movida de marzo. Ajá. Y abriendo toda la movida que va a empezar a hacer ahora Usina, que está bastante bueno. Sí, tienen un cronograma gigante de eventos, ya sea bandas o, bueno, diferentes tipos de artistas. Claro. Danza, teatro. Claro, claro. Sí, estuvo, estuvieron hace unos días también en una agrupación, Luisito, no sé si recuerda, yo siempre soy para esto meter la gamba a dos manos, pero estuvieron unas chicas que estuvieron laburando allí en una obra que era como de super heroínas, no recuerdo ahora específicamente en este momento, pero bueno. Exactamente, algo así. Sí, era de las chicas. Pasando también la data de ese show. Claro, claro. Bueno, van a estar también con invitados, pero más allá de eso, vamos a aclararle a la audiencia que los dos franciscos no son los únicos integrantes de Perro Píldora. No, no. Así que vamos a mencionar al resto de sus compañeros. Faltan Joel y Ceballos. Dos muchachos, que somos media bajista, y va el Laureano Coronel, que es el baterista. Bien, y van a estar con invitados también en el show. No, vamos a aclarar solamente nosotros, pero bueno, nuestros invitados son nuestros amigos. Claro, claro, claro. No, por supuesto. Y nosotros también. Bien, yo les preguntaba anteriormente si ya tenían alguna grabación realizada, me dijeron que no, así que les voy a obviamente preguntar, porque vieron cuando uno te pregunta, che, qué estilo es la banda. Y bueno, siempre se abre a la confusión o a modo de chiste. No, hacemos rock, pop, jazz. Bueno, más o menos de qué estilo se trata Perro Píldora. Es un mejunje. Sí, de cualquier cosa. Es un mejunje de muchos géneros y subgéneros dentro del rock. Mezclamos blues, algunas cosas medio funk. Todo muy psicodélico. Claro. O sea, es como que manejamos un rock psicodélico, blues psicodélico y, no sé, flasheadas. Ahí va. Son jóvenes, obviamente. Es la primera agrupación que integran los dos. Bueno, a lo mejor vos, Rui, Rui. No, porque me contaste que ya viniste a ensayar acá, pero bueno. Y yo también. Antes estuve en una banda. Bueno, incluso nosotros dos, con Joel, el chico que toca el bajo, antes teníamos otro grupo que se llamaba Iguanas de Mar. Pero fue como... Tocamos una vez y armamos Perro Píldora. Y armaron... En base a eso. Sí, y anteriormente también estuve en una banda que se llamaba Zonk, que tocaba Laureano, el chico que toca la batería. Sí. Y con ese grupo tocamos, hasta tocamos en el Vorterix. Mire, se conoce... Hace como cinco años. Claro, ¿se conocen todos del colegio, de la escuela o del barrio? ¿Por dónde viene la onda? Más o menos. A Zampa lo conozco de la escuela. O sea, él iba a la tarde, yo a la mañana. Entonces por ahí lo veía cuando hacía doble turno. Claro. Y a Laureano lo conozco porque iba a mi escuela primaria y vivía cerca de mi casa también. Claro. Y con Joel sí eran compañeros. Y con Joel fuimos compañeros desde primero hasta sexto año. Bueno, y ahora ya se pudieron presentar como con Perro Píldora. Bueno, hablo por el tema este de la pandemia, no por otra cosa. Durante la pandemia no. No, hace un año que no estamos tocando. Y como banda, ¿cuánto tiempo tienen de formación? Este año van a ser tres. Este año es en tres. Pero en octubre, en noviembre, por ahí van a ser tres años. Bueno, bueno, entonces los dejamos liberados a hacer su arte aquí en Argento desde MDA Company. Los Perro Píldora en este momento. Parte de la banda aquí. Los Franciscos. Así que, bueno. Doble F. Doble F, claro. A mí me dicen triple F, así que después les voy a decir por qué. Bueno, chicos. Todo suyo. Bueno, este tema lo compuso Zampa. Y se llama Uno Azul. Uno Azul. ¡Gracias! 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 Unas delicias impecables, como sabrosa perfección. De las nubes de aquel sol, el misticismo y lo real, la piedra fina del dolor. Cruel amor al salvador, las puertas no abrirán sin la llave del final. De la muerte encontrarán el camino. De las nubes de aquel sol, la piedra fina del dolor. Los negros que iluminan del bucle salen a la luz. Son compañeros de aquel sol, las puertas no abrirán. Sin la llave del final. Sin la llave del final. De la muerte encontrarán el camino. Repetidos sonidos ejecutan. Parecidos al idioma de mañana. Si es que las órbitas señalan al universo esencial. De la muerte encontrarán el camino. Sin la llave del final. De la muerte encontrarán el camino. De la muerte encontrarán el camino. En el rosedal descansa el alma pura, se ve desde aquí su raíz en la espesura. Entra a caminar, sigue aquel farol, la luna, y al despertar del sol verás quién soy al fin. Sé que sentirte mal es un vicio que te corrompe la paz. Deja de callar. Bueno, esto fue un azul y el rosedal enganchado ahí metido. Ahí van los chicos de Perro Píldora. Muy bien, muy bien, muy lindo, muy lindo lo que hacen. Vemos, así con las dos guitarras, así solos, me hicieron acordar mucho a lo que, no sé, en este tiempo bandas que a lo mejor son los espíritus. No sé si los tienen desde ese lugar. Al menos con las dos violas ahí ustedes, digamos, ¿no? Un poco de una música un poco más, no sé si decir algo más country, digamos, pero algo con mucho blues, digamos, y por ahí esa música que a lo mejor ahora no se está tan acostumbrado. Pero, bueno, chicos, volvemos a repetir la data, ¿les parece? De la presentación. Sí, mañana, sábado, 6 de marzo, a las 9 de la noche, a las 8 abre el bar, a las 9 empezamos a tocar, en Jujuy 2844, usina, un lugar hermoso, se compra en puerta, tiene un valor de 500 pesos. Perfecto, ¿se puede reservar también? No sé si es con reservación, hay cupos limitados, por el tema del protocolo. Así que vayan a las 8. ¿Ya estuvieron ahí en la usina, lo conocen al lugar? Fuimos ayer, nos invitaron a conocer el lugar, a comer algo, y a familiarizar con toda la gente de ahí, el escenario, con el equipo que vamos a tener, donde lo vamos a ubicar y todo, así que sí, fuimos ayer y estamos a su lugar. Hay, lo que hablábamos antes de que no tienen material todavía grabado, ¿hay planes de comenzar a laburar, a grabar algo? Estamos viendo, estamos encaminados en eso, digamos, ya tenemos todo armado, fijo, qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer más. Bueno, 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 eso lo da la experiencia. Eso es muy importante. Claro, no, no, fundamental, ¿o no, Luisito? Sí, 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 obviamente. Tener por lo menos elegidas las canciones para el material es fundamental. Claro. Así es. En el repertorio, yo siempre digo, grabar un disco con lindas canciones o con pedas canciones sale exactamente lo mismo. Claro, claro, no, por supuesto, por supuesto. El tema es que vio uno después de un tiempo es cuando va conociéndose y sabiendo más o menos dónde. De a poquito vamos. Dónde darle, claro. Vamos por ese lado, sí. Bueno, bueno, chicos, muchas gracias por haber pasado acá por Argento. Y bueno, cualquier novedad ya saben dónde golpear o dónde preguntar, ¿no? Gracias por el espacio. Gracias por el espacio. Recuerden la hora de piano y la dirección. Dale. Mañana abre a las 8 de la noche, 20 horas, en Jujuy, 28.44. Bien, perfecto. O sea, el show comienza a las 9. A las 9. Sí, exactamente. Acuérdense a todos los oyentes y tele, evidente, que los shows comienzan puntuales, ¿eh? Exacto. Por el tema del protocolo. Así que a las 8 empieza a entrar la gente con todo lo que es la sanitización. Sanitización y a las 9 puntos salen los artistas a los escenarios hoy en día. Ahí están. Suerte, bueno, Mert, para mañana, chicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, muchas gracias. Pasaron acá por Argento los perros píldoras que mañana se presentan aquí en la ciudad de Rosario. Gracias.